Jesús muere en la cruz, te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por su Santa Cruz bendice al mundo. Como al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró, palabra del Señor, gloria al Señor y al Jesús. Seamos misericordiosos como el Padre, y sigamos lentamente los pasos de Jesús, que también son los nuestros. Atravesemos toda la oscuridad de la noche para abandonarnos por fiados en los brazos del Padre. Goemos por la paz en el mundo, y asomamos como nuestros el gemido de los moibundos, el grito de los desesperados y la invocación de los perdedores. Señor Jesús, que por tu Santa Cruz bendice al mundo, bendice al mundo. Señor Jesús, por tu Santa Muerte y Resurrección, bendice al mundo. Señor Jesús, tú que eres misericordioso como el Padre, ruega por nosotros. Santos mártires del Paraguay, Roque González y compañeros, que bebieron el cáliz de la pasión de Cristo, ruega por nosotros, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu unidad en la tierra como el cielo.